como están gente de youtube estamos aquí con slither.io bueno este juego consiste en que nosotros somos un gusanito como ven aquí voy a cambiar de este, este es este nuevo mode que tu puedes hacer tu propio gusanito como ven aquí pone todos los colores que tu quieras, así a lo loco, yo le estoy poniendo a lo loco ya nomas para ustedes saben a disimular, no mentira lo que yo voy a hacer es que voy a ir poniendo los colores que me van a dar un bonito y luego gris como estos dos, luego gris estos dos, luego gris, estos dos, luego gris, estos dos, luego gris estos dos, luego gris, estos dos, luego gris estos dos, luego gris, y estos dos, luego gris, luego estos dos, luego gris y luego otros dos y gris y pues le ponemos en ok y ok y luego aquí nos ponemos el nombre yo voy a poner ash, como ustedes saben que me llamo ashley, pero no voy a poner mi nombre completo, así que primero que nada vamos a jugar online, ya que pues, quiero que vean que, no que, porque algunas veces cuando estoy aquí en online, hay muchos bugs y como que se vuelve loco y pum me muero y por eso ahorita voy a jugar en el otro, porque me voy a jugar en el otro, además este como que va muy lento y casi no quería dar vueltas oh, dios mio, vieron eso, casi lo mataba casi lo mataba ay, que tengo que estar en los colores bueno casi lo mataba bueno, ahora vamos a jugar ok aquí, super rápido me hago grande en serio no sé por qué, pero super rápido me hago grande super duper rápido en serio, no sé por qué tengo un don de que en online no puedo porque sí ay, ya perdí pero qué, ya perdí ya perdí no importa, jugamos de nuevo tu, 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 tu dios mio, dios mio va a ser apocalipsis apocalipsis tierra apocalipsis ufala ufala no, no se ama me mató un chiquito me mató un mini maldito mini ¿de qué color era? yo me iba a vengar matando a uno que fuera de su mismo color pero ya no me acuerdo de qué color era así que el próximo que me mate voy a fijarme bien en qué color es oh, me lo mate yo me iba a matar a mí y dije ya tengo a alguien a quien mató bueno tenemos un candidato bueno ahora vamos a qué vamos a hacer este vamos a tratar que lo podemos que sea un poquito como ese dios mio apocalipsis apocalipsis tierra apocalipsis no, no tan grande bueno oh, y tu candidato no, tu candidato 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 no, 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 no que es muy difícil matar a esta chiquitina lo mate, lo mate ok ya 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 lo mate ya no tengo de nada de que vengarme por uno rojo con estrella pero dios mio pero que les digo oh, vieron eso lo van a tener aquí como un lag ahí y uno de los chukitmi el número uno se llama chukitmi que en español sería tú no me puedes comer bueno tal vez yo sí mi meta de este día es tratar de llegar allá aunque quiera al décimo lugar pero llegar a la tabla a la tabla que estoy diciendo bueno aquí nos vamos a hacer ir haciendo grande joven aquí ya estoy un poquito grande no tanto pero estoy grande y me encanta estar a jugar aquí porque en online no sé como que viendo muy despacitamente pero aquí me hago grande o sea me hago grande y voy haciéndome así más este y pues así como tú tienes que también jugar si quieres y ve yendo lento 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 no vayas así dios mío que voy a cerrar a tres juntos dios mío que pro soy no 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 que crack soy ya se murió uno a ver si uno se lo come y luego otro ya se murió este pendejo bueno no 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 quiero comer un apete chiquillo no 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 allá había un despacio allá había un despacio no 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 creo que se muera muerete 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 dios mío no no puede ser dios mío por qué por qué dios mío por qué me morí mi longitud era dios mío por qué voy a cambiar de lento no qué por qué por qué por qué ¿Por qué? Gracias. Este color me gusta bien, se veía bonito, pero para mí se veía bonito, ¿no? Bueno, solo voy a hacer como unos tres intentitos más, si me muero así como a chiquito, pues voy a tratar, o sea, es como si me hubiera valido, así que comenten con favor. Bueno, en serio no puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Bueno, esa no se valió, ya que le... ¡Oh, my God! Ya que le... ya que le... tenemos que... Ok, ya ven que le... ¡Ok! Ay, bueno, eso fue un interrumpito. No, nada, nada, no importa. Bueno, se lo voy en un directo porque me habló alguien, pero no importa. Aquí, ja, 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 oje, ja. Bueno, bueno, como ven, aquí vamos a intentar a... Hacernos grandes. Ya que me muero aquí todavía no importa. Ya estaba un poquito grande. Oh, my God, esta... Super cool. Wow. No, 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 no. ¡Dios mío! Bueno, bueno, ya, dos intentos más. Sé que nunca lo voy a lograr, pero solo es entretenimiento para ustedes. Ustedes saben que si no les gustan mis videos, pues... No importa. Eh... Pero ya sí veo que muchas personas no les gustan mis videos ni nada. Pues como ustedes saben, eh... Voy a tratar de... De hacer... Un... Mejores videos y más esfuerzos para que a ustedes les gusten mis videos. Por supuesto. Y pues... Nada, pues... Pues hasta pronto. Y... 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 Nos vemos pronto. En los otros mis videos. Y suscríbanse y... Y esperen hasta que suba otro video. Como... El de... Cranny y... Y Akinator. Que el Akinator se me volvió loco, en serio. Y que me quedo hablando y hablando. Bueno, ya. Ahora sí. Hasta... Pronto. Nos vemos luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Acuérdense. Que deben activar la campanita. Para que le den las notificaciones. Y que nunca se... Para que no se vean ninguno de mis videos. Así que... Pues... Como ustedes saben. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y bueno. Bye. Nada más.